Pienso a lo que me salga de ti, ti, soy el aerotropo y mi producto de tifra Tu producto de tifra, tu producto de tifra, tu producto de tifra Tu producto de tifra, tu producto de tifra, tu producto de tifra En el camino sin parar, tu producto de tifra, tu producto de tifra Son los martinis del mundo interior, son tan blanditos Pienso a lo que me salga de ti, ti, soy el aerotropo y mi producto de tifra Tu producto de tifra, tu producto de tifra, tu producto de tifra Pienso a lo que me salga de ti, soy el aerotropo y mi producto de tifra Tu producto de tifra, tu producto de tifra, tu producto de tifra, tu producto de tifra ¡Sabe la pilla! ¡Pienso lo que te salga de ti! ¡Soy en el otro juego! ¡Y tus brazos prometidas! ¡Tus brazos prometidas! ¡Tus brazos prometidas! ¡Tus brazos prometidas! ¡Pienso lo que aún te salga de ti! 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 ¿Estamos bien? ¡Sube la cabeza, cabrón! Es que si no vamos a programar... Sí, sí. Aprovecha el momento y dale a la música. ¡Pienso lo que aún te salga de ti! Gracias por ver el video.